Amigos, muy buenos días, les estamos transmitiendo desde la cartera del camino viejo Valle de Banderas Bucerías, donde se acaba de registrar un accidente, un accidente de una motocicleta donde hay una persona lesionada, una persona lesionada quienes, pues, les comento, venían a un vehículo, dos llantas, una motocicleta en la que cayeron al parecer a un bache y derraparon, perdieron el control y derraparon ahorita en estos momentos en estos momentos está la ambulancia, están los paramédicos de la ambulancia de presión civil pues, atendiendo a la persona lesionada, ya la empaquetaron y pues, van a llevar a recibir atención médica a un hospital primeramente, habían comentado que se trataba de un un choque entre la motocicleta y un vehículo un auto pero, finalmente se se dio a conocer que se trata de solamente una motocicleta como les comento, derraparon luego, perdieron el control luego de caer a un bache donde resultó lesionada una mujer esto es sobre la carretera sobre la carretera de camino viejo aproximadamente a dos kilómetros de donde se ubica la pista de avionetas en Bahía Banderas hacia bucerías es la persona de sexo femenino quien está lesionada es una motocicleta de la marca Itálica pues, en este momento le comento ya personal de presión civil y bomberos de Bahía de Banderas se están encargando de llevarse a la mujer lesionada a recibir atención médica a un hospital esperamos que no sea grave las decisiones que presenta informan que pues, los tripulantes de la moto traían casco y eso fue lo que les salvó la vida afortunadamente son dos dos personas el conductor y la mujer pero la mujer sacó la peor parte la mujer es la que está siendo atendida en estos momentos y será llevada a recibir atención médica a un hospital en un momento le vamos a dar más información sobre este asunto por lo pronto pues vamos a a recabar alguna información para llevarle todo en una nota aparte en un momento más un buen día un buen día lo que nos va a dar a la mujer y a la mujer que nos va a dar a la mujer en un momento más que nos va a dar a la mujer a la mujer Vamos a mostrarles El bache donde Manifiezan que perdió El equilibrio El ciclista Y esperamos que Pues encargados de este Asunto pues vengan Para que de una vez Tapen este Enorme bache que Al parecer fue lo que provocó El accidente Esta es la información que le llevamos hasta el momento Muy buenos días En el momento les damos Más información al respecto Tampio de la noche No 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 Gracias.